Saludos. Pasan y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, el capítulo final de la serie. Sasque Celoso. Donde veremos cómo concluye esta historia, pero sin más disfruten del vídeo. ¿Por qué estás durmiendo ahí? Gracias por ver el vídeo. La sensación del cuerpo de esta persona es cálida. Ya hacía tiempo que no recordaba esto. La sensación del cuerpo de esta persona es cálida.